¿Por qué se llama planeta si no es plana? Teorías y conspiraciones sobre la Tierra plana Muchos piensan que la forma de la Tierra no es como nos la han enseñado y que todas las fotos que tenemos de nuestro planeta son totalmente falsas. Las teorías de la Tierra plana sostienen que la Tierra es un plano horizontal y no un globo esférico. Se argumenta que el horizonte parece ser plano y no curvo, lo cual sugeriría que la Tierra es plana. La falta de curvatura visible Se sostiene que no se puede observar la curvatura de la Tierra desde ciertas alturas, como en un avión, lo que refuta la idea de un planeta esférico. Por esa y más razones algunos piensan que la Tierra es plana y no esférica. Pero, ¿hay suficientes pruebas para creer que la Tierra de verdad sea plana? Quédate para saber más sobre las teorías, argumentos y conspiraciones de la Tierra plana. Durante años se han venido a hablar de varias teorías conspirativas sobre la verdadera forma de la Tierra. Desde el Muro de Hielo, la otra parte de la Tierra oculta, reptilianos y muchas otras teorías que te dejaran pensando. El Muro de Hielo. Se dice que más allá del Muro de Roas existe otro continente y posiblemente se encuentre otra covilización. Esta teoría plantea que en lo más profundo de la Antártida podremos encontrar zonas verdes y algunos animales. La teoría dice que detrás de la Barrera de Hielo de Roas, la cual es la plataforma de hielo más grande del mundo, podría encontrarse una ciudad desconocida e incluso un mundo interno nuevo para la humanidad. La altura del Muro alcanza hasta los 50 metros de altura y tiene un área aproximada de 487 mil kilómetros cuadrados. Además, la ubicación y dimensión de la misma han hecho que poco se sepa de este lugar, lo cual dio pie a la creencia de que, al cruzarlo, se podría encontrar un mundo inexplorado. El planteamiento señala a la Atlántida, Asgar o los reinos de Osiris y Lemuria como algunas de las ciudades que podrían estar al final de la Barrera de Hielo de Roas, ya que al parecer nunca desaparecieron, más bien se encuentran en otros niveles del mundo. El Mundo Oculto Detrás del Muro de Hielo. Según los terraplanistas, detrás del supuesto Muro de Hielo en la Antártida se encontrarían diferentes teorías y creencias que varían dependiendo de la corriente de pensamiento dentro de la comunidad terraplanista. Algunas de las teorías más comunes incluyen Otras tierras y civilizaciones ocultas. Algunos terraplanistas creen que detrás del Muro de Hielo en la Antártida existen otras tierras y civilizaciones ocultas que han sido mantenidas en secreto por gobiernos y organizaciones internacionales. Estas civilizaciones se supone que serían habitadas por seres avanzados o incluso extraterrestres. Recursos naturales ilimitados. Otros terraplanistas sostienen que detrás del Muro de Hielo en la Antártida se encuentran vastos recursos naturales, como minerales, petróleo o tecnologías avanzadas, que son ocultados por razones desconocidas. El Borde del Mundo. Según la creencia terraplanista de que la Tierra es plana y rodeada por un Muro de Hielo, algunos sostienen que detrás de este Muro se encontraría el Borde del Mundo, un lugar misterioso y desconocido donde la realidad y las leyes físicas podrían ser diferentes. Además de las teorías mencionadas, los terraplanistas también han sugerido otras ideas relacionadas con la supuesta existencia de un Muro de Hielo en la Antártida. Algunas de estas creencias incluyen La protección contra seres peligrosos. Algunos terraplanistas argumentan que el Muro de Hielo en la Antártida actúa como una barrera de protección contra seres peligrosos, como criaturas mitológicas, extraterrestres hostiles o incluso entidades sobrenaturales. Según esta teoría, el Muro de Hielo sería una especie de cordón sanitario que impide que estas entidades accedan al resto del mundo, la entrada a un mundo subterráneo. Otra creencia es que detrás del Muro de Hielo en la Antártida se encontraría la entrada a un mundo subterráneo o una red de cuevas y túneles que conducen a lugares desconocidos y misteriosos. Algunos terraplanistas sugieren que estas cavernas podrían albergar secretos antiguos o tecnologías avanzadas. La clave para revelar la verdad sobre la Tierra plana. Para algunos terraplanistas, el Muro de Hielo en la Antártida representa la clave para desvelar la verdad sobre la supuesta conspiración global que oculta la verdadera forma de la Tierra. Se cree que descubrir lo que hay detrás del Muro de Hielo podría revelar información crucial que desmontaría la teoría del modelo heliocéntrico aceptado por la ciencia convencional. Los reptilianos y extraterrestres. La teoría de los reptilianos y extraterrestres viviendo detrás del Muro de Hielo en la Antártida es una narrativa de conspiración que sugiere que seres alienígenas o reptilianos habitan en secreto en la región Antártica, detrás de una barrera de hielo. Según esta teoría, estos seres extraterrestres o reptilianos controlarían secretamente el mundo y estarían involucrados en eventos globales y decisiones políticas. Otros argumentos más comunes utilizados por los defensores de esta teoría incluyen la gravedad. Según los defensores de la teoría de la Tierra plana, la gravedad en un mundo plano no se explica de la misma manera que en la Tierra esférica. En lugar de atribuir la gravedad a una masa central concentrada en el centro de la Tierra, los creyentes en la Tierra plana sostienen que la fuerza gravitatoria es causada por un fenómeno conocido como densidad relativa. Según esta teoría, los objetos más densos tienden a caer hacia abajo y los objetos menos densos tienden a subir. Esto se explicaría por el hecho de que la densidad de un objeto determina su posición en el espacio, con los objetos más densos ocupando los niveles inferiores y los menos densos los niveles superiores. En resumen, la teoría de la gravedad según la Tierra plana se basa en la idea de que la gravedad es causada por la diferencia de densidades entre los objetos, en lugar de ser una fuerza atractiva que actúa sobre las masas debido a su atracción mutua. Sin embargo, es importante destacar que esta teoría carece de fundamentos científicos sólidos y no está respaldada por la comunidad científica. La falta de curvatura visible. Los terraplanistas sostienen que la Tierra es plana en lugar de ser esférica, y por lo tanto rechazan la idea de que exista una curvatura en su superficie. Argumentan que si la Tierra fuera realmente redonda, entonces debería ser posible ver la curvatura desde ciertas altitudes, como en un avión o desde una montaña alta. Sin embargo, muchos terraplanistas afirman que no se puede observar esta curvatura en la realidad. Además, algunos terraplanistas proponen teorías alternativas para explicar fenómenos como los horizontes visibles y las sombras proyectadas durante un eclipse lunar, sin recurrir a la idea de una Tierra esférica. En lugar de aceptar la evidencia científica que respalda la forma redonda de la Tierra, los terraplanistas confían en sus propias interpretaciones y teorías para respaldar su creencia en un mundo plano. El Sol y la Luna en la Tierra plana. La teoría de los terraplanistas sobre el Sol y la Luna es una de las creencias más distintivas dentro de su cosmovisión. Algunos terraplanistas argumentan que el Sol y la Luna son cuerpos celestes mucho más pequeños y cercanos a la Tierra de lo que se cree comúnmente en la ciencia convencional. Según esta teoría, el Sol y la Luna se mueven en círculo sobre un plano horizontal, en lugar de orbitar alrededor de una esfera como se enseña en la astronomía tradicional. Los terraplanistas sostienen que el Sol y la Luna son luminarias locales que se mueven relativamente cerca de la Tierra y que su movimiento circular diario explica los patrones de día y noche. Algunos terraplanistas también argumentan que la luz y el calor del Sol son generados por fuentes desconocidas cercanas a la Tierra, en lugar de ser producidos por una estrella distante. En cuanto a la Luna, creen que su luz es autogenerada y que su ciclo de fases se debe a procesos internos en lugar de la posición relativa entre el Sol, la Tierra y la Luna. Estas teorías sobre el Sol y la Luna son utilizadas por los terraplanistas para respaldar su idea de una Tierra plana y desafiar las explicaciones científicas convencionales. Sin embargo, la mayoría de la comunidad científica rechaza estas afirmaciones debido a la abrumadora evidencia observacional y experimental que respalda la teoría heliocéntrica del sistema solar. Algunos de los terraplanistas más conocidos y prominentes en la actualidad incluyen. Uno, Mark Sargent, es uno de los terraplanistas más influyentes y conocidos. Ha participado en numerosas entrevistas, conferencias y debates promoviendo la idea de la Tierra plana a través de su canal de YouTube y otros medios. Dos, Patricia Steyr, conocida por su canal de YouTube Flutter The Other Hot Potatoes, Patricia Steyr es una figura destacada en la comunidad terraplanista y ha sido una defensora activa de esta teoría. Tres, Arec Dubé, autor y conferencista. Arec Dubé es otro terraplanista prominente que ha escrito varios libros sobre la Tierra plana y ha participado en debates públicos para discutir su perspectiva. Cuatro, Nathan Thompson, fundador del grupo The Official Flat Earth and Globe Discussion. Nathan Thompson ha sido un defensor vocal de la teoría de la Tierra plana y ha organizado eventos y campañas para difundir sus ideas. Cinco, The Marvel, conocido por su canal de YouTube The Marvel, este terraplanista ha ganado seguidores con sus videos que desafían las creencias convencionales sobre la forma de la Tierra y el sistema solar. Estos son solo algunos de los terraplanistas más destacados, pero la comunidad terraplanista es diversa y cuenta con numerosos seguidores en todo el mundo que comparten y promueven esta controvertida teoría. También hay famosos que comparten la idea de una Tierra plana. Algunos terraplanistas famosos incluyen. 1. Carrie Orden, el jugador de baloncesto de la NBA ha expresado públicamente su creencia en la teoría de la Tierra plana en varias ocasiones, lo que ha generado controversia y debate. 2. B.O.B., el rapero estadounidense ha sido un defensor activo de la teoría de la Tierra plana a través de sus redes sociales y canciones, lo que ha llamado la atención de sus seguidores y críticos. 3. Tila Tequila, la personalidad de los medios sociales y es modelo ha compartido su creencia en la Tierra plana en varias ocasiones, generando controversia y críticas por sus opiniones. Estos son solo algunos ejemplos de terraplanistas famosos que han compartido públicamente su creencia en esta teoría, lo que ha contribuido a aumentar la visibilidad y el debate en torno a este tema. Algunos libros que tratan sobre la teoría de la Tierra plana y que han sido escritos por defensores de esta idea incluyen. 1. The Flat Earth Conspiracy de Eric Dubé, este libro explora la historia de la teoría de la Tierra plana, argumentando que la evidencia científica respalda esta creencia. 2. Flat Earth, Investigations into a Massive 500-Year Heliocentric La de Mark Sargent, en este libro, Sargent presenta argumentos en contra del modelo heliocéntrico tradicional y defiende la idea de una Tierra plana. 3. Zatetic Astronomy, Earth Not a Globe de Samuel Robottom, este es un libro clásico que fue publicado en el siglo XIX y que argumenta a favor de la Tierra plana basándose en observaciones y experimentos. Estos son solo algunos ejemplos de libros que abordan la teoría de la Tierra plana desde diferentes perspectivas. En resumen, está seria en las teorías más fuertes del terraplanismo. La teoría más fuerte en cuanto a la Tierra plana es aquella que sostiene que la Tierra es un plano horizontal y no un globo esférico. Los defensores de esta teoría argumentan que la evidencia empírica y la observación directa respaldan la idea de una Tierra plana. Algunos de los puntos más comunes que respaldan esta teoría incluyen 1. La observación del horizonte. Se argumenta que el horizonte parece ser plano y no curvo, lo cual sugeriría que la Tierra es plana. 2. La falta de curvatura visible. Se sostiene que no se puede observar la curvatura de la Tierra desde ciertas alturas, como en un avión, lo que refuta la idea de un planeta esférico. 3. La gravedad y la caída de objetos. Algunos creen que los objetos caen hacia abajo simplemente por su peso y no debido a la gravedad, lo cual contradice la teoría de un planeta esférico. Pero, ¿qué dice la comunidad científica? La teoría de la Tierra plana ha sido ampliamente desacreditada por la comunidad científica debido a la gran cantidad de evidencia que respalda la idea de que la Tierra es un esferoide oblato, es decir, tiene forma de una esfera ligeramente achatada en los polos. Esta evidencia incluye observaciones astronómicas, experimentos científicos, imágenes satelitales, mediciones geodésicas y otros datos recopilados a lo largo de la historia. A pesar de que existen defensores de la teoría de la Tierra plana, sus argumentos suelen basarse en interpretaciones erróneas de la evidencia científica o en teorías de conspiración que carecen de fundamentos sólidos. La gran mayoría de la comunidad científica y académica respalda el modelo heliocéntrico y la idea de que la Tierra es un planeta esférico. En resumen, la teoría de la Tierra plana no cuenta con el respaldo científico necesario para ser considerada una explicación válida y coherente sobre la forma de nuestro planeta. La evidencia científica acumulada a lo largo de los años respalda de manera abrumadora la idea de que la Tierra es un esferoide oblato, en lugar de un disco plano como sugieren los defensores de la teoría de la Tierra plana. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Tierra sea plana? ¿Qué te parecieron las teorías terraplanistas? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like al video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!